¡Al aire! Interrumpimos la programación. Una bala terminó con la vida de Selena. Familia, como saben, la fiebre del secreto de Selena se ha apoderado de nuestras pantallas de Telemundo y es por eso que hoy tengo el gusto y el privilegio de platicar con la María Celeste de la serie, es decir, Sofía Lama. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? No, muy feliz de poder conversar contigo y quiero que nos hables sobre esta experiencia, cómo ha marcado tu vida de cierta manera. Bueno, imagínate, es mi primer protagónico y el que me... María Celeste fue la que me escogió, la que me dio la oportunidad. Agradecidísima con María Celeste, fue un reto padre en mi carrera. Fue también una responsabilidad grande porque María Celeste es un ícono, es una imagen bien importante de la latina migrante en este país. Y bueno, yo tenía que llevar a la pantalla ese trabajo que ella le dedicó tanto tiempo, tantos años, tanto esfuerzo, tanta energía. Un trabajo tan bonito que ella hizo, tan preciso, tan profundo, tan... Ella es una mujer tan disciplinada, tan profesional, que yo tenía que llevar lo mejor que podía hacer para dejar en alto el nombre de María Celeste y el trabajo de María Celeste. El público de pronto se confunde porque pueden pensar que aquí se va a mostrar la historia de Selena y no realmente de su muerte y todo lo que ocurrió, ¿no?, previo a eso. Exacto. Este, nosotros decimos que es un thriller policiaco, no es una bioserie, no es la vida de Selena. De hecho, justo la historia empieza cuando muere Selena. Entonces, digamos que es lo que vivió Selena días previos a su asesinato, la relación que tiene con Yolanda, el cómo se conocen, y también la vida de María Celeste mientras escribió este libro y mientras hizo la investigación. Me llama mucho la atención el modo de preparación que tuviste. Te vimos compartiendo con María Celeste dentro de los estudios de Al Rojo Vivo, estuvimos haciendo muchas cosas muy de cerca con ella. Quiero que me hables sobre ese proceso. Yo leí mucho sobre ella, sobre su vida, sobre su familia. Vi, obviamente, muchísimos videos de ella, de la época en la que ella dio esta noticia. Porque, además, cabe destacar que María Celeste fue una mujer que rompió estereotipos para su época. Entonces, ella agarra esta historia, bueno, escribe este libro y todo lo demás. Ya lo van a poder ver en la serie, todo lo demás es historia. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Ustedes, por supuesto, no se pueden perder la serie El Secreto de Selena. Todos los domingos a las 10.9 centro por su cadena. Telemundo. Hola, soy Alejandro Isturiz y para más videos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo 51 Miami. Ahí encontrarás los hechos más espectaculares que quedaron registrados en videos gracias a cámaras de seguridad, por ejemplo. Además, todo sobre el entretenimiento, los mejores lugares de la ciudad para comer, además de diferentes hechos de nuestra actualidad. Suscríbete ahora. Gracias. Gracias.